Brian Myers, Paponi Baby, si es por mí yo me quedo Contigo toda la noche completa Pero a aquel a los que tú le tienes miedo Baby, vamos a hacerlo hasta que amanezca Tú quieres mantenerlo en secreto Y a mí no me importa que todo el mundo lo sepa Tú sabes que desde que yo te caliento Yo soy el dueño en tu cuerpo Baby, no te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby, no te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Antes que te vayas, baby, dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tú quieres, paro el tiempo con mi hublo Dime que ahora dices tu reloj, baby Ese culo llena un choliseo Matando la liga Desde los tiempos que Luyan hacía los miseos Mi cadena brilla como el sol Si tú quieres, me la dejo pa' darte y te bronceo Sin ganas tú y yo somos el dream team Siempre me pide más como Gualtín Tú y yo mezclamos como fresa con whipped cream Como Luis Bustón con la supreme Sal del whatsapp que tu novio no te pilla online Si te pregunta, dile que hoy tu trabajo el time La visa del siempre dando decline Y yo enlace contigo haciéndote el botar rain, baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Brian Myers En verdad estoy cansado, pero antes de que te vayas Vamos pa'l segundo Dale, vamos a amanecer juntos Te lo voy a enterrar bien profundo Yo te pongo a viajar el mundo Tú eres la única que yo se lo hundo Contigo yo no uso condones Cuando me vengo la boca te la inundo Diablo chica En nueva tú te ves bien rica A ti te gusta cuando yo te abro las dos piernas Y te la mula crica Dale, vete más ahorita Por dentro tú estás mojajita Yo quiero tenerte cerquita Mamando, tú te ves bien bonita Vamo' hacerlo hasta que amanezca Mera, baby, tú eres una fresca A ti yo te voy a azotar Como José Juan Barea azotaba a Zuleika Hoy amanecemos en el bandel Mera, baby, ya tú estás grande Mami, no te hagas Si tú andas suelta desde los tiempos Wisin y Yandel Si ella no está con cualquier cabrón Ese panticito siempre huele a vos Le gusta la movie como a mí mi pavón Baby, ya te lo meto a ti no pa' sin condón Te y yo chingamos fumando creepy Bebiendo lincón nocicodón No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Brian Myers Brian Myers Brian Myers La oscuridad Yeah, yeah Little Myers Yeah, 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 yeah El que pegó el trap Bad Bunny, baby, 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 baby El conejo Díselo a Luyan Mambo Kings Yanka Yanka Javich El tiburón blanco Montana De producer Nales Mira, baby No te vayas todavía Quédate aquí conmigo un ratito más Hear this music Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí Ven, curame esta noche Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cacha Marihuana Setosis Hallándose le sube el escote Eh, what the fuck ¿Cómo se me agacha? Mi ex La tengo tachá Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juegos solitarios Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella pero bella que me tienes hace rato Viniste a programar de mi formato Se arrebató Me sueltas todo y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí Ven, curame esta noche Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cachas, marihuana se tose Guayándose le sube el escote Eh, what the fuck ¿Cómo se me agacha? Y mi ex La tengo tachá Son las doce y en el agua siguen los botes Te prendí el fuego, quiere que me socoque Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su booty town falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí Ven, curame esta noche Que aunque sea mentira Quédate cerca de mí Quédate cerca de mí Ya te deseo Que aunque sea mentira Yeah, no te deseo Ay 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 I was some dollars I got spent for your head So good at once I don't care what it said Cause your mother I hear my wonder card in for my head Every night Y yo a one day carry to my bed, oh lolo No tell me, no, no, no You could be my partner, never had it, oh lolo How we can do, I'm low, you no need to worry, oh And fella, what you're doing, oh your baby carry go Carry go, oh le I am a name, I can see, oh le I put on a bed, I can see, oh le Y yo a de cada facie No, they do me, I keep packing, oh no, no Girl I want to go, but you got me coming Why should I be coming early in the morning Oh yeah, she can make you sell my money Call me Mr. Bean, I go make you one Give me, give me, baby, make you give me I go show you loving, I go take you to my city City, no need to stay, make a look at pity You want me can sing, Jeremy, before you won't see me If I ain't get, you know your body bad Same body bad, can make you shake it for Ghana Kia, kia, dance it for me, baby, Banna Come on, give me a show, no, no, no Ahh, 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 ahh Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda Nos peleemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colaboramos, yeah Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Mami, que hayle al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo ya loco por darte la Por eso te guardé Quiero que caiga una guasero Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar lo jiki La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren pero la nene es piki Soy el que sabe su triki Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro Dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Cuando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura pa' que se dé De nuevo Enrepitamos el fuego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me pego Y duro pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Mano el turizo Ra-ra-ra Ra-ra-ra Ra-ta-vos Dopamina Da Indústria Inca Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro bar Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos molos E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos e molos E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos e molos E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos e molos E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora Agora chora, chora E aí, Navecetes! Valeu, zero, zero, ei! Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Nas fonte até o teto Eu tô saindo fora Tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos e molos E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos e molos E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos e molos E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos e molos E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Agora chora, chora, chora Chora, chora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!